Por fin conseguimos la horma de su zapato. Miren lo que es esta hembra. La cola de Halmum. Es una de las últimas hembras dálmata. Y el macho el Cooper. Cooper Halmum. Esta hembra me mató dos machos rojos, uno azul. Y ahora enganchamos al macho que le hizo el aguante. Así que buenísimo. Vamos a ver si este beso de Prospera. La hembra es hermosa. Es hija de un dragón, así que va a estar complicado los colores. Él es Cooper y ella es hija de dragón y de orquídea negra. Los bichos seguramente van a salir Halmum. Tiene una apertura increíble la hembra. Bueno, vamos a ver qué pasa. El macho está pleno. Mario Halmum Cooper. Gracias.